Música TUN SHAM SAVARIYA LADY TUJSE NA JARIYA TUN SHAM SAVARIYA LADY TUJSE NA JARIYA BAALI UMR ME MAIN TAH HO GAYE DIVANI BAALI UMR ME MAIN TAH HO GAYE DIVANI O SAVARIYA ¿Qué es lo que hay en tu vida? ¡Oh! ¡Shamre! ¿Qué es lo que hay en tu vida? 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 ¿Qué es lo que hay en tu vida?